Dalila Aguilar Amor mío, no me juzgues, tu conciencia no es muy buena Amor mío, no me juzgues, tu conciencia no es muy buena Yo te quise con el alma, me pagaste con desprecio Yo te quise con el alma, me pagaste con desprecio El amor que nos juramos poco tiempo ha durado El amor que nos juramos poco tiempo ha durado Has manchado mi cariño con tus falsas ironías Has manchado mi cariño con tus falsas ironías ¿Qué falso fue tu amor? ¿Qué falsas tus promesas? Algún día pagarás todas tus tristezas Y siempre delante, Heiner Mondragón Dalila Aguilar y sus voces del amor Amor mío, no me juzgues, tu conciencia no es muy buena Amor mío, no me juzgues, tu conciencia no es muy buena Yo te quise con el alma, me pagaste con desprecio Yo te quise con el alma, me pagaste con desprecio Ya no quiero más mentiras, ni menos falsas promesas El amor que no es sincero, que venga el diablo y lo lleve El amor que no es sincero, que venga el diablo y lo lleve Tú te has ido, te has marchado, ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido, ahora sonrío otra vez Tú te has ido, te has marchado, ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido, ahora sonrío otra vez En Lima, Club Andrade, ¡gózalo! Tú te has ido, te has marchado, ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido, ahora sonrío otra vez Tú te has ido, te has marchado, ruego que te vaya bien Ya he llorado, ya he sufrido, ahora sonrío otra vez L.R. Records, ¡y una! L.R. Records, ¡y una! Gracias por ver el video